¿Qué tal invocador? Se bienvenido de regreso a la morada. Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última historia que te conté. Ya sabes, siempre hay mucho trabajo que hacer y muy poco tiempo, sobre todo cuando vienen las nuevas temporadas. En este caso, diseñar los nuevos dragones, bufear a Yasuo y a Yone, que por supuesto que no están nada rotos y no se pueden hacer un 1v9 aunque vayan 0-10. Los nuevos campeones, los nuevos ítems, y hablando de nuevos campeones, espero que estés listo porque el día de hoy te voy a platicar la historia de una pequeña chispa de Zaun. Nada más y nada menos que Seri. Espero que te guste. Seri, criada en el seno de una familia numerosa de clase trabajadora, Seri creció rodeada de calidez, atención y muchas opiniones firmes. No eran ajenos a las dificultades, ya que habían perdido a sus seres queridos por los peligros de Zaun. Aún así, su comunidad era fortaleza. Desde su nacimiento, Seri tuvo una relación única con la electricidad. Cada risita provocaba una chispa, cada llanto una conmoción. La magia no era extraña en Zaun, pero sí lo era el encanto eléctrico de Seri. Se alimentaba de sus emociones, a veces era una fuerza controlada y otras la energía se alzaba intensa y violenta. Durante su adolescencia, sus vecinos sabían que lo más probable era que ella fuera la causa de los apagones y no un circuito roto. La vida unzaun era un hermoso caos, decía su abuela, y Seri lo encarnaba muy bien. Sin embargo, no todos disfrutaban de sus peculiaridades. Para la familia y los amigos, Seri era un desastre adorable. Para otros, era simplemente un desastre. Durante sus arrebatos ocasionales, en los que su electricidad destrozaba uno o dos postes de luz, o doce, Seri creía haber destellos de algo o de alguien, pero no tenía tiempo para detenerse. Deseaba tener un mejor control de sus poderes inestables. Su determinación estaba ahí, pero su paciencia podría haber sido de ayuda. Aún así, con cada chispazo llegaba una oportunidad. Una noche, mientras Seri paseaba por los mercados del entresuelo, el terreno comenzó a moverse a causa de unas excavaciones subterráneas, y pronto se convirtió en un terremoto destructivo. No perdió el tiempo en dirigirse a los edificios caídos para rescatar a las víctimas atrapadas. Mientras su mundo se derrumbaba lentamente, Seri se convirtió en una mancha de fusa y furiosa. Sabía que los quimobarones tenían instalaciones mineras en las cercanías, construidas después de afinar, que habían descubierto mejores recursos que la hashtag, pero lo que no revelaron fueron los riesgos de su excavación descontrolada. Cuanto más rápido se movía Seri, más se cargaba. Se sentía muy cómoda actuando bajo presión, consciente de lo que su poder podía hacer y de lo mucho que su vecindario significaba para ella, aunque no significara nada para los varones. Después de que el polvo se aceptó, los sobrevivientes se reunieron para agradecerle. Bajo su alivio, sentía ira. Seri sabía que hubiera podido salvar a más personas y hubiera tenido más control sobre ella misma. Lo que Seri sí consiguió fue llamar la atención de los varones. Seri sabía que harían lo que fuera con tal de llegar a ella y no podía arriesgarse a que otros salieran heridos. No de nuevo. Para protegerlos de sí misma, Seri buscó entre los restos del desastre minero y construyó una chaqueta para contener su electricidad y evitar la mirada de los varones. Ahora podría restringir su don para proteger a los necesitados. Al caminar por las calles dañadas, Seri vio rostros demacrados. Las familias se apresuraron a reconstruir el vecindario y Seri se dispuso a ayudar, haciendo todo lo que estaba a su alcance sin usar sus poderes. Pero cuanto más ayudaba, más presenciaba la desigualdad. Los trabajadores batallaban para encender los generadores. Los padres se empeñaban en preparar los alimentos con las cocinas dañadas. Estas personas no tenían a nadie que las defendiera. Y mucho menos a alguien con un don como el suyo. Ella sabía que su distrito y otros similares nunca estarían a salvo si las cosas seguían así. Los varones los veían como objetos que podían descuidar y recursos que podían explotar. Seri sabía lo que tenía que hacer. No podía esperar al siguiente accidente. Tenía que enfrentarse a los quimovarones. Seri era un ejército de una sola mujer, enviando ondas de choque a través de SAO. Corría el rumor de que las redes de suministro de los quimovarones habían sido destruidas y había reportes de que el relámpago golpeaba más rápido de lo que el ojo humano podría ver. Enfurecidos por las pérdidas, los varones locales formaron una alianza poco común y su poder combinado bloqueaba a Seri, a donde sea que fuera. Intentó adaptarse para atacar más rápido, pero contra los vastos recursos de los varones, sus esfuerzos no fueron suficientes. Se retiró con el cuerpo lastimado y los poderes disminuidos. Los varones estaban unidos. Ella estaba sola. Mientras se dirigía a casa, Seri esperaba la decepción de todos los que había defraudado, pero su familia, amigos e incluso algunos desconocidos le dieron la bienvenida, todos ellos dispuestos a luchar contra los opresores. Sus hogares reconstruidos les devolvieron la valentía. Seri nunca antes se había sentido tan inspirada y a su vez había sido ella la que los había inspirado a ellos. Ella fue la chispa que encendió su fuego y ya no estaba sola. Con la ayuda de sus vecinos, la madre de Seri le había fabricado un rifle hecho con los materiales que le habían dado a aquellos por los que Seri luchaba, la gente del entresuelo. Las municiones del arma eran las emociones de Seri. Su cañón conductor amplificaba sus poderes directamente desde sus manos. Junto con su chaqueta, podía controlar mejor su voltaje y recargarse para disparar ráfagas eléctricas precisas. O casi. Seri observó con cariño a su familia y vecinos. Pensó que los perdería a todos en sus esfuerzos por defenderse. Pero gracias a que luchó por ellos, ellos lucharon por ella. Con el apoyo de su comunidad, Seri lucha por los que no pueden hacerlo. Saun no es perfecto, y Seri tampoco. Pero a veces, basta una chispa para cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!